La directora regional 08 de Educación en Santiago, Marieta Díaz, compartió con nosotros en el café de Diario 55, en relación a la visita del ministro de Educación, Roberto Fulcar, por Santiago, acentuó que estuvo pasando revistas de cómo vamos en el desempeño en la ciudad, cuántas escuelas tenemos para remozamiento correctivo, cómo está la electricidad, las pinturas, las canchas en las mismas, y la vinculación de los niños a la televisión. Santiago, pasando revistas, como si fuese una rendición de cuentas. Estuvo con los 10 directores de distritos, tomando conciencia y tomando los informes sobre la panorámica, cómo vamos, sobre todo cómo quedamos, y él decía, no me digan 10 si son 8. La verdad, con los números... Gracias por ver el video.